Se grabó más temprano esto y le pedimos que nos acompañara y accedió cortésmente a estar con nosotros la señora Tania Ortega. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. El caballero que es responsable de que el mundo se haya enterado de lo que está pasando en esa cárcel en Las Bahamas es Jesús Alexander Gómez, está con nosotros aquí. Bienvenido señor, muy buenas noches. Gracias. Él logró que esos teléfonos entraran a esa cárcel y se pudiera filmar lo que el ministro de Relaciones Exteriores de Las Bahamas ha dicho no es cierto. ¿Qué le dice al ministro? Yo quisiera que el ministro me recibiera porque estoy preparando un viaje a Bahamas a la Cancillería Bahamesa para mirar en la cara al canciller sin logro que me reciba en su cancillería y ir al centro de detención donde traje pruebas físicas de los familiares que están tristes, que están preocupados porque realmente están siendo torturados sus familiares como la señora Tania Ortega tiene a su esposo preso en Bahamas. Su esposo se llama Ricardo. Ricardo Gamacho. Está hace ya a esta altura más de 10 meses preso en la cárcel. Bueno, ya va a cumplir 10 meses ahora el mes que viene, el día 12. Cuéntame una cosa, ¿ha sido objeto de abuso? Sí, desde el primer momento que él llegó ahí, hasta ahora a él golpearlo así brutalmente como ahora esta última golpiza, él no ha tenido la suerte que no ha entrado en eso. Pero, pero sí. Pero el muchacho, por ejemplo, que se ve en la imagen en un primer plano la cara ensangrentada. Ese muchacho es como si fuera mi hermano, es del mismo pueblo de nosotros, él fue el que vino con mi esposo, que venían en la lanchita. Y una noche lo sacaron a todos para afuera, como a las dos de la mañana, cayendo un aguacero tremendo. Y entonces los pusieron, según iban saliendo, los primeros que salieron fueron los que más golpe cogieron. Que le dieron con los pies, con los bastones. Le dieron a Osmani, Osmani Krum, que es el que sale ensangrentado con la frente, fue, bueno, uno de los que más golpe cogió. ¿Les dijeron por qué? ¿Por qué esa brutalidad? No, 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 no. ¿Hijeron tal cosa, por eso los estamos, nunca, una cosa completamente inexplicable? Ajá, yo no sé, porque bueno, aparte que la comunicación es bastante difícil, porque los teléfonos cuando Ale, que es el que ha logrado pasar algún teléfono para allá adentro, ellos cuando se imaginan que hay cualquier comentario, ellos han entrado con mandarria y con eso para romper la pared, porque ellos hasta lo han escondido en esos lugares. ¿Qué ha sentido cuando escuchó lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, de que esas imágenes eran falsas y de que tratan bien a todos los presos? Una indignación tremenda, porque a mí me consta que casi en los 10 meses eso que lleva mi esposo es mucho el maltrato, lo mismo físico que emocional, que psicológico, todo, todo es malo. Desde el aseo personal, la alimentación, lo empujan, los humillan, de todo, todo. Y entonces esa noche, que fue cuando golpearon a Osmani y a los demás muchachos esos que golpearon, después, que ya estaban fuera, porque el guardia se para en la puerta y los manda a salir. Después de que le habían tirado una bomba de gases lagrimógenos, él los manda a salir y según fueron saliendo, los primeritos que fueron saliendo fueron los que más golpe cogieron. Entonces los mandaron a acostarse en el piso, en la tierra afuera, boca abajo, y después que estaban todos, todos, todos ya fuera del campamento, en la tierra, cayendo un torrencial aguacero, me dijo mi esposo. Ese guardia les caminó por encima de ellos para contarlos, para ver si estaban todos completos, porque no sé cuál sería el motivo ni cuál fue, porque bueno, nunca logramos... Una cosa muy importante, porque otra de las cosas que dijo el ministro es que no había identificaciones. El señor que se llevó esa golpiza, que le dejó la cara ensangrentada, se llama Osmanis Cruz. ¿Y es de qué pueblo? De Saguala Grande. De Saguala Grande, y está detenido desde más o menos septiembre del año pasado. Septiembre del 2012, llegó él junto con mi esposo. Que ellos son como hermanos, nosotros los llevamos como familia. A ver qué contesta ahora el ministro de Relaciones Exteriores. Sabemos que ya, lo dijimos aquí, por lo menos dos congresistas, Iliana Rosletinen y Mario Díaz Vallarta, han presentado una protesta sobre el tema y exigen una investigación. Usted lleva tiempo trabajando para que se difunda esta información. En un momento llegó a tener varios teléfonos en la cárcel, ¿verdad? Sí. Yo he hecho varias visitas y le doy muchas gracias a América TV, Canal 41, porque traté de divulgar la imagen a diferentes otros canales y se negaban a sacar a la luz pública lo que ahí pasaba. Le doy gracias a María Laria también, del programa Arrebatado, que fue la primera que me dio la oportunidad. No la puedo dejar de mencionar, una persona tan valiente. Por supuesto. Y yo me reuní con la directora del centro de detención Mayne, fui personalmente dentro de la prisión y entrevisté a Ricardo Camacho, al esposo de Tania, y me informó todas las violaciones que se estaban haciendo ahí. Las imágenes, las gráficas que he logrado sacar del centro de detención, eso no se puede borrar. Y yo me voy a presentar a la corte de La Haya y voy a denunciar al canciller de Bahama por difamar y mentir descaradamente de lo que está sucediendo en el centro de detención. De hecho, la respuesta de los guardias de dicha prisión hace dos días atrás fue golpear brutalmente a un joven haitiano que estaba siendo visitado por un familiar. Los abusos se incrementan y no siguen de parar, abusando no solamente a los cubanos, los extranjeros que se encuentran retenidos en el centro de detención. No hemos podido establecer contacto directo con el esposo de Tania, pero tenemos contacto telefónico en este momento en las Bahamas con un caballero que estuvo varios meses en esa prisión. Le damos la bienvenida al señor Roberto Lausarique. Gracias por acompañarnos, señor. Ah, bueno, buenas noches y Dios lo bendiga a todos los que están escuchando esta emisión de radio. Por favor... Igualmente. ¿Cómo lo acaba de decir el compañero? Dígame una cosa, ¿lo trataron bien cuando estuvo preso? No, bajo ningún concepto me trataron bien. ¿Lo maltrataron? Sí, yo estaba en silla de ruedas cuando llegué a este país, yo llegué en silla de ruedas tras haber hecho la huelga junto a Zapata en Cuba. Y estuve cinco meses sin aceptar comida porque le dije a ellos que esa comida que entregaban era para animales, no para seres humanos. ¿En algún momento vio o fue usted golpeado? A mí nunca me golpearon, pero sí intentaron, me intentaron mediante un africano que me agrediera. ¿Y vio maltrato físico a otros presos en algún momento? Sí, sí, reiteradamente lo vi. No solo con los cubanos, ellos no respetan a nadie, ellos maltratan a cualquiera. O sea que esto ni siquiera es que alguien pudiera decir, bueno, se volvieron locos dos guardias o tres guardias y entonces en un hecho aislado esta vez golpearon a alguien. Usted durante meses vio gente que recibía golpes. Sí, sí, no solamente golpes, ofensas, maltrato, torturas psicológicas, mentales. Estaba viviendo casi como si estuviera en la prisión en Cuba, pero más incrementado, con más potencia, con más fuerza. ¿Y cuánto hace que salió de la cárcel? Ya llevo un año y unos meses fuera. ¿Qué ha pasado cuando usted fue testigo de alguna de estas agresiones? No, yo en estos momentos estoy... No, 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 le digo cuando usted estaba detenido, discúlpeme. Cuando usted fue testigo de alguna de esas agresiones, ¿cómo eran? ¿Eran puñetazos, eran cachetazos, eran patadas, eran bastonazos o de todo un poco? Desde bastonazos, galletazos, patadas por el trasero, todo eso sucede. Qué horror. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Cómo está, vamos a decir, sobreviviendo, si se puede decir así, en Las Bahamas? Estoy tratando de, en lo poco que puedo, ayudar a las personas que se encuentran en ese lugar. Y ahora en estos momentos estoy ayudando a dos periodistas que se encuentran aquí. No sé lo que suceda, vamos a esperar, Dios quiera, que no le suceda nada a ellos. Pero bueno, logramos sacar una noticia, que la van a ver en dos, tres días. Y espero que sea buena, porque no importa quién la ve, si la dio 41, si la dio Martí, quién la ve. El problema es que la noticia sale y se sepa la verdad. Claro, por supuesto. Eso es lo que nos interesa, que nos unamos un poquito todos y que el protagonismo se quede a una sola cosa, en lograr la verdad. Así mismo, estamos en el mismo camino. Señor Lauzurique, muchas gracias por acompañarnos. Ok. Cuenten conmigo para lo que sea, estoy aquí. Muy amable, muy amable. Muchísimas gracias, el señor Lauzurique. Mencionaba él ahora a periodistas, doy detalles de algo que mencioné en los titulares del programa. Hoy detuvieron a dos de nuestros compañeros de América Noticias. El corresponsal René Pedrosa y el camarógrafo Luis Alberto Porras. Y entonces, el cuento fue por el lado de algo vinculado a problemas de documentación. Y todos los elementos de documentación estaban en las mismas condiciones que los de otros equipos a los que sí dejaron ingresar. Se la agarraron con la gente de América TV. Incluso todo el equipo estaba detallado en una lista. Me lo confirmó hoy el director de noticias aquí de América TV. Así que no hay explicación válida para lo que ocurrió. Afortunadamente, decidieron dejarlos en libertad hace un rato. Yo quisiera declarar que realmente la furia de estas golpizas y de tratar de asfixiar con bolsas plásticas a uno de los cubanos o a dos o tres de los cubanos es para que ellos hablen a través de la tortura donde están los teléfonos que están dentro de la prisión, que ya fueron decomisados uno de esos teléfonos. Hay otro teléfono activo y vamos a traer las imágenes, la información dentro de la prisión de lo que ahí pasa porque el esposo de Tania, Ricardo Camacho, está llamando constantemente que él teme por su vida porque nunca vio una golpiza, vio tortura y vio ver asfixiándose con bolsas plásticas a sus compañeros porque ellos digan a los guardias de dicha prisión donde están estos teléfonos celulares o que está saliendo la imagen al mundo y que ha sido caótico lo que se está viendo actualmente. La denuncia está hecha y se hace responsable a las autoridades de esa prisión por la seguridad física de quienes están allí, que no vengan con cuentos ahora de que caramba, hubo algún accidente y alguien se quebró un brazo. ¿Qué le quiere decir a quienes están mirando este programa, señora? Bueno, yo lo que le quisiera decir es que todo lo que habló el canciller de Bahama es pura mentira porque a mí sí me consta que en estos casi 10 meses que lleva mi esposo ahí, ellos son maltratados como ya dije anteriormente y lo que nunca en la vida me había dicho él porque mi esposo él es bien macho hablando así y no tiene miedo y hace dos o tres días que logró hablar conmigo y me lo dijo, me dijo, tengo miedo, tengo miedo porque ya estoy mirando que aquí ellos no les interesa matar, que bueno, de hecho hay un muchacho que tiene un pulmón perforado de la última golpiza de los tres que le dieron golpe, que son todas esas fotos que es verdad, es verdad porque eso sí me lo dijo él, que bueno... Seguiremos reportando sobre este tema, les agradezco muchísimo que estén aquí y por supuesto lo que vaya surgiendo, con mucho gusto aquí lo compartamos. Y me gustaría mucho que el Canal 41 me diera la oportunidad de ir junto con un equipo de ustedes a la cancillería dentro de Bahamas y a las prisiones de Bahamas y denunciar yo frente al canciller y dentro de la prisión en Bahamas. Yo no tengo miedo, yo soy capaz de enfrentar la realidad dentro de Bahamas. Me alegro mucho, entonces ya esa parte a mí no me corresponde, pero por supuesto, ojalá que se pueda hacer algo para que ese proceso lleve a una situación como esta. Muy amable. Vamos a paréntesis, damas y caballeros, al regresar, vamos a Cuba. El repasador se llama el documental. ¿Cómo ganarse la vida con una extra? El cuentapropismo con diferentes caras, con diferentes ángulos. Aquí estará ese documental y nuestro Alejandro Ríos.